Los grillos no le van ni poquillas Dale, dale don dale Pa' que se muevan las yale Pa' que se muevan los anormales Y al que se revale botes dale, dale Dale don dale Pa' que se muevan las yale Pa' que se muevan los anormales Y al que se revale botes dale Me dicen mami que esta noche tú caigares Dale papi que te suelta como cabriste Que se vayan, que se suelta como gavete 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 Me dicen mami, que esta noche tú caigarete Dale papi, que se suelta como gavete Que se vayan, 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 que se suelta como gavete ¡Suscríbete al canal!